Y para este partido que la verdad tiene bastante condimento desde lo futbolístico, más allá obviamente esto es un festival y cabe recordar el poder compartir con los jugadores que vamos a estar en cancha, no solamente los chilenos sino que los extranjeros, la verdad que es un placer. Es un partido distinto, un partido amistoso, obviamente para que la gente disfrute, viene Ronaldinho también, el poder compartir con él la cancha, seguramente va a ser algo más light, así que feliz de poder compartir como te decía con las grandes figuras que vienen. Sí, nosotros la verdad estamos muy agradecidos de la oportunidad de volver a compartir cancha, camarín y ante leyendas del otro lado, entonces lo tomamos con la mayor seriedad pero a la vez también con mucha alegría de volvernos a encontrar en torno a una camiseta roja en el Nacional, marco perfecto, o sea está todo muy lindo. Y agradecido de participar de un evento como el del fin de semana, el World Fest, el cual abarca muchas actividades y culmina con un partido entre jugadores históricos chilenos y leyendas a nivel mundial, así que agradecido de esa oportunidad y feliz también por volver a reencontrarme con algunos compañeros que por cuestiones de tiempo y de distancia no nos vemos mucho, a diferencia por ejemplo de Matías, de los que estábamos acá, que sí nos vemos más seguidos. Gracias. 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 Gracias.